El día de hoy estoy acá en representación del alcalde Álvaro Azul Y en esta celebración que con mucho empeño, pero especialmente con mucho afecto Hemos preparado para ustedes el día de hoy Solo quiero decirles que así como dice nuestro queridísimo alcalde La ciudad es como tú Es un honor para mí que hayamos tenido tanta convocatoria Se invitó más o menos a 700 mamás Creo que llegamos a la meta Es una actividad muy bonita, vamos a tener al ballet Además vamos a dar comida Y vamos a tener una rifa Es una actividad especial para todas las mamás Estamos agradeciéndoles el trabajo que ellos hacen Por nuestros hijos, por el futuro de Guatemala Así que para ellas estamos hoy Es una fiesta Las ciudades como tú Avancemos juntos cada día Como Nilo hará Pues con pasión trabaja noche y día